Vamos a pasar ahora a lo que son infecciones del sistema nervioso central. Tenemos la meningitis bacteriana, etiología. ¿Cuál es el agenteológico más frecuente causante de meningitis bacteriana? Tenemos listeria, streptococcus, agalactia, beta-hemólico de ese grupo B, hemófilus influenza tipo B, meningococo y neumococo. Si van a ver acá, en la mayoría de pacientes, sobre todo adultos, en anaranjado, el más frecuente es el neumococo. El neumococo viene a ser el ejército más común causante de meningitis bacteriana. Esto cambia en los menores de dos meses, sobre todo los neonatos. ¿Quién es el más frecuente en menores de dos meses de neonatos en amarillo? Estreptococo agalactia, agalactiae, beta-hemolítico B, del grupo B, B larga. Estreptococo agalactia, entonces, es el más común en menores de dos meses y los neonatos, sobre todo. En el resto viene a ser el neumococo, sobre todo en adultos. ¿Cuál sería el segundo en general de frecuencia? Meningococo. Meningococo, sobre todo, es importante en qué pacientes. Mira, si te ponen un caso de meningitis por meningococo, ¿qué edad te pondrían de paciente? ¿Qué rango de edad? ¿Un paciente de adulto mayor? No, no te van a poner un adolescente, adulto joven, quizá, ¿no? Adolescente, adulto joven. Veintitantos años, meningococo. En más frecuente es neumococo, seguido de meningococo. Y en los menores de dos meses, estretococo agalactia, agalactia, beta múltipo, el grupo B, el grupo B también. ¿Qué otro germen es importante, pero nunca es el más frecuente, salvo un solo caso? Importante, pero nunca es el más frecuente. Listeria monocitógena. Mira, acá lo ves. Acá también un poquito más. Nunca es el más frecuente, Listeria. Pero si te preguntan, Listeria, entonces, ¿qué tipo de paciente te van a poner? ¿Te van a poner un chico de 15 años? No, ¿no? Te van a poner extremos de la vida. Menores de dos meses o más de 50 años. Vas a considerar Listeria monocitógena. Nunca es el más frecuente, pero vas a considerarlo en algunos pacientes. Sobre todo porque me dan cuadros atípicos de meningitis. Cuadros atípicos, formas atípicas de meningitis. Listeria monocitógena. Entonces, eso es con respecto a la etiología de la meningitis bacterial. Ya saben que la Listeria nunca es el más frecuente excepto un caso. ¿Qué casos? Linfomas. La causa más común de meningitis en pacientes con linfoma es Listeria monocitógena. Ahí sí. Linfoma antecedentes. Por eso, siempre les digo, fíjense en el contexto de cada paciente. Linfoma es Listeria monocitógena. Es importante. El agente teológico ha cambiado con el tiempo. Sobre todo para aquellos que revisan bancos de preguntas muy antiguos. Miren, 1986 para atrás. Antes del 86, el más común era el hemófilos influenza de tipo B. Recuerda que el de tipo B es el capsulado, el genio, el más malo de todos. Este era el más frecuente. Después casi ha desaparecido. Y el más común es el neumococo ahora. ¿Por qué a partir de los 80 y tantos desaparece hemófilos tipo B? Por la vacunación. La vacunación, la inmunización, hechos de casi desaparece hemófilos de tipo B. Por eso todo lo que es gérmenes, antibióticos, tengan cuidado. Puede cambiar con el tiempo eso. Listeria se ha mantenido estable para tenerlo en cuenta. Preguntas muy antiguas entonces. Tienes que tener cuidado. Probablemente te pongan una respuesta que en ese tiempo era valia. Hemófilos influenza tipo B hace mucho tiempo. Era la causa más común de meningitis bacteriana. Y también era la causa más común de sepsis en pacientes sin vaso. Actualmente ya no se ve. Los gérmenes en la meningitis bacteriana ahí se alcanzan el espado suprasnoideo de forma muy rápida. ¿Cuál es el problema con la barrera hematoencefálica? Los gérmenes la atraviesan fácilmente. Pero esa barrera hematoencefálica también me dificulta la llegada al espado suprasnoideo de la simulogulina, de ese complemento. Entonces por eso es que es una inmección que avanza rápidamente. Entonces el cuadro va a ser agudo. Agudo que significa menos de una semana de evolución. Una meningitis de ese tipo bacteriana que termina con un mes de evolución difícil. Es un cuadro agudo. Entonces es una infección que avanza rápidamente. ¿Cuáles son las consecuencias de este avance rápido de la infección? Que se va a producir un gran componente inflamatorio a nivel cerebral. Me va a afectar lo que es el cerebro. Y esto me va a traer consecuencias, algunas complicaciones. Por ejemplo, la inflamación del espado supranoideo obviamente me dificulta la circulación del LCR. ¿Qué me dará? Hidrocefalia. Porque me dificulta la circulación del LCR. Ese edema cerebral también. Ese edema cerebral dependiendo de qué tan grande sea me da pues hernia cerebral. Vasculitis cerebral por infarto cerebral. O sea, la inflamación supranoidea me inflama también los vasos sanguíneos cerebrales y sus supranoideos. Y me da una vasculitis y infartos cerebrales. Es una secuela más importante de la meningitis. Las secuelas más importantes de la meningitis vienen de los infartos cerebrales. ¿Cuándo vas a sospechar que estás frente a una vasculitis cerebral que una meningitis bacteriana comenta ser, por ejemplo, hemiplequíneos? O sea, es una hemiplequínea, ha hecho un infarto cerebral. ¿Por qué? Por una vasculitis que se debe a la inflamación que produce el germen. Entonces, esa gran inflamación producida por el germen en casa en el espacio va a ser la responsable de las consecuencias, convulsiones, hidrocefales, hernia cerebrales y infartos cerebrales. Por vasculitis cerebral, por la inflamación. Por lo que, si yo quiero combatir un poco esa inflamación que se produce, ¿qué tendría que dar en el paciente corticoides? Entonces, justamente los corticoides van a evitar que se produzca ese componente inflamatorio y muchas veces los infartos cerebrales en estos pacientes. ¿Cuál es el cuadro clínico de una meningitis bacteriana? Es el síndrome meningio. ¿En qué consiste el síndrome meningio? Hay una triada. Fiebre, meningitis, signos meningi... Fiebre, perdón, meningitis, cefaleas. Fiebre, signos meningios, cefalea. ¿Cuáles son esos signos meningios? Rigidez de Nuka, Kermis, Brusinski. Fiebre, cefalea, signos meningios. Síndrome meningio. De evolución aguda en casos de bacterianas. No puede ser un mes de evolución, pensadas en otra causa. Fiebre, cefalea, signos meningios. Síndrome meningio. Cuando ese síndrome meningio se le suma, compromiso de conciencia, trastorno de conciencia, estoy hablando de una meningoencefalitis o un síndrome meningoencefalítico. Meningoencefalitis o síndrome meningoencefalítico. Y los términos se usan de forma indistinta. De forma indistinta ustedes van a ver que usamos meningoencefalitis y meningitis. Es bien difícil que una meningitis no me dé compromiso del encéfalo y no me dé a trastorno de conciencia. Por lo que los términos lo vas a encontrar de forma indistinta. Meningoencefalitis bacteriana, meningitis bacteriana es casi lo mismo. Pero cuando te resaltan el término encefalitis, ahí es porque hay trastorno de conciencia. También hay signos de hipertensión endocraniana, análisis, vómitos, debilidad. Cuando tienes focalización, como por ejemplo hemiplegía o compromiso de pares canales o convulsiones, ¿qué vas a pensar que está haciendo el paciente? Vas a pensar que está haciendo una vasculitis cerebral, infartos cerebrales, que me producen focalización, hemiplegías. Hemiplegías. Es por el componente inflamatorio que me induzca el cuerpo. También, ¿qué vas a encontrar en el paciente? Clínica no tanto neurológica. Por ejemplo, púrpura cutánea, lesión púrpura cutánea. La vas a ver como peteyes, como equimosis. ¿Qué pensarás si tienes un paciente con un cuadro de meningitis bacteriana aguda, o un cuadro sugestivo de la cefalea, cedecinos meninos, si encuentras púrpura cutánea, ¿qué germen sospecharás? De lo que les he mencionado, meningococo. Meningococo me suele dar púrpura cutánea. Meningococeno. Los otros germes también me la podrían dar como neumococo, también me la puede producir, pero por frecuencia pensamos meningococo. Entonces, ¿cuándo sospecharemos en una meningitis por meningococo? Ya saben, la edad del paciente. No te van a poner un paciente anciano, te van a poner un adulto joven. 15, 20 y tantos años quizás, un cuadro de meningitis y por ahí púrpura cutánea. Es algo importante en el paciente. Recuerda que el cuadro de meningitis puede ir con trastorno de conciencia, ahí se llama, le pones el nombre de meningoencefalitis, meca que llaman. El diagnóstico requiere sospecha clínica, que ya la saben, y análisis de LCR. El LCR, la punción lumbar, me puede salir turbia o purulenta. Purulenta, purulenta, difícil que encuentren. Puede que encuentren turbia, es suficiente. Y proceden a analizarla. El LCR, ¿lo mandas para dónde? ¿Qué laboratorios? Lo mandas para el laboratorio de bioquímica, su citoquímico, y para microbiología, granicultivo. Granicultivo, citoquímico. Ahí está. Los valores normales de células, proteínas y glucosa. De 0 a 4, y todas las células tienen que ser mononucleares. Todas las células tienen que ser mononucleares, no debe haber polimorfos. Proteínas, menos de 45. Y glucosa, depende de lo que lean, ¿no? La mayoría te dice que sea más de 2 tercios de la glucosa acérica. Otros te dicen que sea más de 60 miligramos por decilitro. ¿Cómo encontramos el LCR, la meningitis bacteriana? Gran aumento de células. O sea, no solo más de 4, más de 1.000 células. Lo clásico, más de 1.000. Poco menos quizás. Pero sobre todo a perominio, polimorfo nuclear. Esta me da polimorfos, polimorfos nucleares. Gran aumento en las proteínas. Más de 100 por lo menos. Y consumo de glucosa. Glucosa bien baja. ¿Cuánta es la glucosa? No se ve hace la acérica, ¿no? Por lo menos les he mencionado más de 60 miligramos por decilitro. Acá está menos de 40. O sea, no solamente baja, bien baja. Menos de 40. Eso vemos en la meningitis bacterial. Diferenciar la de la meningitis viral, donde las células aumentan. Quizás no tanto las células, ya no más de 1.000. Aumentan a 500, más o menos. Pero son mononucleares. También aumentan las proteínas, pero no más de 100. Y la glucosa, miren, lo resalto acá, normal. La glucosa, ¿cuánto tiene que ser? Los células de la acérica o más de 60. En la bacteriana es menos de cuánto, así, no solo baja, es bien baja, o sea, menos de 40, ¿no es cierto? En la viral la glucosa va a ser normal o casi normal. ¿A qué me refiero casi? Obviamente nunca menos de 40. Pero puede estar, pues, en 50 y tanto, ¿no? 55, 57, pero nunca menos de 40. Menos de 40, bacteriana. ¿Qué sigue? Tuberculosa. La tuberculosa es algo parecida a la viral. Aumentan los mononucleares alrededor de 500. También aumentan las proteínas. Pero acá está el consumo de glucosa. Menos de 45, 40 en tuberculosis. Consumo de glucosa. Menos de 45, 40. Se menciona, se dice que en la primera semana de enfermedad tuberculosa pueden predominar los polimorfos nucleares. En la primera semana de enfermedad tuberculosa pueden aumentar los polimorfos. Pero finalmente, ya después de la semana, predominan los mononucleares. O sea, parecida a la viral, pero consume glucosa. Meningitis fúngica por hongos. ¿Cuál es el hongo que con más frecuencia me da meningitis? El hongo en general, así, general, que más me da meningitis. Criptococoneoformans. En VIH es la causa más común de meningitis. Pero si en un inmunocompetente tengo meningitis por hongo, también es ese hongo. Criptococoneoformans. Muy parecido a tuberculosis. O sea, está en el diferencial de tuberculosis. Obviamente encuentran un LCR en un paciente con cienos meningios. Es de estas características. Lo primero que tiene es tuberculosis. Lo primero. Pero si por ahí no es CVE, podría plantear hongos. Siendo incluso no VIH, puedo plantear hongos. Es más rato. Meningitis carcinomatosa. Carcinomatosis meningia. Parecida tuberculosis y hongos. O sea, metástasis a las meninges. Aprovechamos a ver cuál es el tumor, el cáncer, que más me da carcinomatosis meningia. O sea, metástasis a meninges. El cáncer que más me da eso, cuál es. Solo vamos a verlo en neurología, pero igualito. A ver cómo van en cuanto a eso. Las meninges están junto a qué? Al hueso. ¿No? Al cráneo. Entonces, un cáncer que se da mucho al cráneo, al hueso, me da mucho compromiso meningia. Mama. Mama es la causa más común de carcinomatosis leptomeningia. Meningia. Y por último, Gillian-Barré, que también lo vamos a ver en negro, pero una vez lo pongo para que lo diferencie. Mira. En todas las meningitis, incluso las producidas por cáncer, aumentan las células y las proteínas. Pero en el Gillian-Barré, las células están normales, o hasta 10 máximo, hasta 10. Normal serán 4, en Gillian hasta 10 células. Pero ¿qué es lo que aumentan? Las proteínas, incluso más que la bacteriana. Más de mil, incluso, de proteínas pueden aumentar. ¿Cómo se llama esto? Disociación albúmino-citológica. ¿Por qué se llama así? Porque las meningitis van de la mano, ¿no? Células y proteínas. Pero acá en Gillian se disocia. Solo aumentan las proteínas y las células normales, o hasta 10. Esto tiene que quedar claro, ¿ya? El LCR, el diagnóstico diferencial de las meningitis. Acá les he puesto las características específicas de meningitis bacteriana. La presión de apertura. ¿Cómo la mido? Le pongo la aguja de punción lumbar y le pongo un equipo de venoclisis, ¿no? Y mido hasta cuánto me sube el líquido. Lo máximo que me debe subir el líquido es 200 milímetros de agua o 20 centímetros de agua. O sea, no debe subir más de 20 centímetros de agua. Si sube más de 20 centímetros de agua o 200 milímetros de agua, decimos que es una alta presión de apertura. Y se ve eso cuando hay hidrocefalia o si no es hipertensión endocraniana. Obviamente, pues, en una meningitis se encuentra elevado. Pero sobre todo, ¿en qué tipo de meningitis se encuentra más elevado? ¿Cuál tipo de meningitis? ¿Cuál es la que más me eleva la presión de apertura? La meningitis por hongos, meningitis fúngica. La neurocriptococosis, meningitis por hongos. Sobre todo. Como les dije, aumento de células. Aumento de células más de mil. Aperiomino polimorfo nuclear en meningitis bacteriana. Proteínas más de 100, glucosa menos de 40. El análisis del LCR en meningitis bacteriana. Les mencioné de que el LCR lo mando a bioquímica para que le hagan susto químico y también a microbiología para que le corran gran y cultivo. ¿Qué posibilidad, qué tanta suerte tengo de que el GRAN me salga ahí mismo? Porque eso me sale al toque, en ese minuto, ¿no? Tengo una posibilidad de 60, 90% que me salga el GRAN, me lo informen ahí. O sea, mi suerte de que en emergencia me salga el germen ahí mismo, viéndolo, es del 60% por lo menos. Esa suerte tengo. Pero también tengo, pues, un 40% que no me salga nada, ¿no es cierto? Puede ser, entonces espero lo que es el cultivo. Pero el cultivo me sale en 3, 5 días. No me sale al toque, ¿no? Y el cultivo tiene sensibilidad. Ahora, según el GRAN inicial, ojo, esta sensibilidad de GRAN y cultivo, así bien altas, es sin inicio de antibióticos. Cuando inicio una sola dosis de antibióticos, una sola dosis, esta sensibilidad baja menos de 50%. Ya no es ya 70, 90, es menos de 50. Por lo que se recomienda, se recomienda de que se saque la muestra antes de iniciar los antibióticos, para que no baje la sensibilidad. Pero la guía también te dice, si ves que vas a demorar mucho el laboratorio, inicia el antibiótico, es lo más importante, la guía del paciente. Si ves que se va a demorar mucho, digamos que a veces pasa, bueno, viene tu paciente 27 de julio, ¿no? Y 28, 29, cada jueves, viernes, cada domingo nadie trabaja, o sea, hasta el 1 de agosto nadie lo va a ver. Y no hay nadie en el laboratorio. No vas a esperar a por cuatro días a mandar la muestra y iniciar el antibiótico. No, no, inícale nomás, inícale y ya, pues, lamentablemente, piña, la sensibilidad es menos de 50, pero tienes que iniciar. Si ves que se demora mucho, le inicio. Pero idealmente, digo, idealmente debes primero sacar la muestra. Con este, para... Digamos que en ese caso que me salga en el gran algo, algún hallazgo, ¿qué hallazgos me saldrían en la tensión grande? ¿Qué gérmenes podría haber? Podría tratarse ya. ¿Los más frecuentes cuáles son? Neumococo, meningococo, hemophilus, listeria. Esos cuatro los más frecuentes. ¿Qué cosa pensaría si me sale un neumococo? ¿Cómo me lo van a informar el LCR un neumococo? Un diplococo, gran positivo, encapsulado. Diplococo, gran positivo, encapsulados, me informan en el laboratorio. Yo voy a pensar que es un neumococo. El meningococo, un diplococo, gran negativo, encapsulado. También encapsulado, meningococo. Listeria monocitógenes, un cocobacilo, gran positivo. Cocobacilo, gran positivo, listeria monocitógenes. Y hemophilus influenza, ya saben que hemophilus influenza, ¿cuál es? El tipo B, ¿no? El más malo de todos, ¿no? ¿Cómo me informaría el laboratorio de un hemophilus influenza? Un cocobacilo, gran negativo, encapsulado, ¿no? Hemophilus influenza. Cocobacilo, así. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Entonces, yo tengo un 60, 90% de posibilidad que en el gran me salga algo. ¿Y para qué busco esto? Para guiar más o menos el antibiótico. Si ya por las características sé que es una listeria, daré cobertura para listeria de la ranca. Si no me sale nada en este gran, porque tengo un 40% de posibilidad que no me salga nada, tengo que dar empíricamente antibióticos para cubrir todo. Y esperar, ¿qué cosa? Esperar cultivo. Con el cultivo ya sé que germen es y suspenderé algunos antibióticos. Es lo que quiero. ¿Han escuchado esto? Es necesaria la tomografía antes de la punción lumbar. Algunos te dicen, ¿no? Primero sácale la tomografía y después le hacemos la PL. No, hazle la PL de frente. O sea, va a ser necesaria la tomografía en algunos casos antes que la punción lumbar. ¿Cuándo tengo sugerencias de procesos expansivos cerebrales? Acuérdate que la meningitis puede ir acompañada de un absceso cerebral en algunos casos. Como los que vemos acá, un absceso, otro absceso. Entonces, ¿qué me genera el absceso? Hipertensión endocraniana. Los abscesos me generan hipertensión endocraniana. Entonces, ¿cuándo voy a sospechar que tengo un proceso expansivo? Cuando el paciente focaliza. Cuando de fondo ya tiene un compromiso cerebral previo, inmunosupresión, convulsión, es un lajo muy bajo. Sospecho que tengo un proceso expansivo cerebral, tipo absceso. Entonces, ¿por qué tengo que tomar la tomografía y no hacer PL? ¿Por qué este absceso cerebral, tipo expansivo, qué está haciendo? Generando una presión intracranial. Entonces, si yo le hago la punción lumbar, le doy un punto de fuga a esa hipertensión endocraniana. Entonces, toda la presión intracranial busca un punto de fuga. Como por acá se fuga el LCR en la PL, toda esa masa encefálica va a intentar irse para abajo y salirse por ahí. Cosa que no puede hacerlo, obviamente. Pero, ¿qué sucede? Una hernia cerebral. Con la figura que estaba acá. Una hernia cerebral. Y ahí no me ha quedado el pasión. Esa es la idea. Hay un proceso expansivo que busca un punto de fuga. No sale por ningún sitio, pero yo le doy el empujoncito, digamos, y le hago la PL. Le doy ese punto de fuga. Y toda esa masa se va a querer ir para abajo y salir por ahí. Entonces, cuando tengo signos sugestivos de lo que es un proceso expansivo, como lo que se menciona acá, primero pido tomografía cerebral. Si encuentro un proceso expansivo, no hago punción lumbar. No hago punción lumbar. ¿Qué hago? Le doy un manejo empírico para meningitis bacteriana, obviamente, y manejo el edema cerebral. Le doy manitor corticoides. Entonces, doctor, ¿de qué forma en este paciente con meningitis que no pueda hacer la PL, de qué forma yo puedo intentar aislar el germen? Hemocultivo. Los hemocultivos en meningitis bacteriana, y faltó poner eso por acá, tienen una sensibilidad de más del 90%. O sea, hemocultivo. También pide el hemocultivo. Puedes encontrar también ahí el germen. En estos casos, no hago PL. Primero tomo. Si encuentro algo ahí, primero manejo ese absceso, ¿no? De corticoides, manitora, antibióticos, empírico y hemocultivo. La explicación de por qué no hacer en, digamos, en ese caso una punción lumbar es que puedo generar una hernia cerebral. Si tengo suerte de, en el gran, haber encontrado un germen, doy manejo específico para ese germen. Por ejemplo, un coco vacilo gran negativo, un hemófilos influenza capsulado, le daré cefalosporina de tercera generación. Esto es cuando yo tengo la suerte de en el gran encontrar algo. Encontré un coco vacilo gran negativo, hemófilos, cefalosporina de tercera. Encontré un diplococo gran negativo, un meningococo, ah, dale, cefalosporina de tercera. Encontré un diplococo gran positivo, cefalosporina de tercera más, vancomicina. Entonces, en la mayoría de pacientes adultos y jóvenes, ¿cuál será un buen antibiótico empírico para una meningitis bacteriana? Una cefalosporina de tercera generación, mecubre, hemófilos, meningococo y neumococo. ¿Qué cefalosporina es de tercera generación? Ceftriasona o cefotaxima. Ceftriasona o cefotaxima. Acá tenemos ceftriasona, está bien. Es un buen manejo empírico para meningitis, empírico. La excepción, ¿cuál es? Disteria monocitógenes. Se cubre con ampicilina. Pero listeria, les he dicho que es un germen raro, raro. ¿Cuándo pensarás listeria? Extremos de la vida, linfomas. Y si te ponen un LCR con cocobacilos gran positivo, listeria. O sea, ceftriasona es un buen antibiótico empírico. Si me leen referencias de hace muchos años, preguntas de bancos de hace muchos años, te van a poner que el manejo de lesión para neumococo era penicilina. ¿Qué es hoy? Penicilina. Pero a partir del 80 y tantos, se vio que el germen era más de 25% resistente a la penicilina. Por lo que ya se da ceftriasona o cefotaxima, cefalosporinas. Actualmente el manejo es ese, cefalosporinas. Preguntas muy antiguas se van a poner penicilina, ya no es cefalosporinas. Ahora, ¿qué se está viendo también con este germen, este neumococo? Que también está apareciendo resistencia a ceftriasona. Entonces, ¿qué se deja? Bancomicina. Por eso que el esquema empírico, empírico es, no sé qué germen es, bancomicina más ceftriasona. Acuérdate que con el gran solo te informan qué forma tiene el germen, gran, ¿no? Positivo o negativo. No te dice si es sensible o resistente. Entonces, empíricamente vas a iniciar bancomicina más ceftriasona. La ceftriasona, porque el germen, el neumococo ya se ha visto que es resistente a penicilina. Y la bancomicina, porque se ha visto que hay resistencia a la ceftriasona, bancomicina. Es empírico. ¿Por qué? Porque en tres, cinco días viene mi cultivo. Y mi cultivo me va a decir el antirograma. Y me va a decir, por ejemplo, que es sensible a ceftriasona. ¿Qué hago? Suspendo bancomicina. Pero me dirán, pero mejor, ¿por qué no le dejo solo la bancomicina? Porque la ceftriasona no la dejo. Lo que pasa es que la ceftriasona penetra mejor la barrematoencefálica que la bancomicina. La bancomicina no llega bien a las meninas. Entonces, bancomicina no es exclusivo para el estafilococo aureus. La bancomicina me cubre cualquier gran positivo resistente, estafilo o estepto. Bancomicina me cubre cualquier gran positivo, coco gran positivo resistente, estafilo o estepto. Y acá lo dejo a la bancomicina por la posibilidad que el neumococo también sea reducente a la ceftriasona. Esto, repito, es la elección del antibiótico si es que tengo la suerte de que en el gran me salga algo. Si tengo la mala suerte, como la mayoría de veces que en el gran no me informan nada, tengo que dar empíricamente manejo para todos los géneros más frecuentes. Y lo más frecuente es, ¿cuáles son estos tres primeros? Entonces, acá tenemos, en inmunocompetentes, no neutropénicos, no VIH, que no tienen cáncer, que no son trasplantados. Menores de 50 años, empíricamente que le dejo, bancomicina, macestriasona o cefotaxina. Banco, macestria o cefotaxina. Empíricamente. Con eso curo los más frecuentes. Mayores de 50 años, casi igual, banco, cefotaxina, pero le agrego ampicilina. ¿Por qué le agrego ampicilina? Por la posibilidad de listeria, posibilidad, repito, eso es algo, digamos, empírico. Pero, ¿qué pasa? En tres días, viene mi cultivo. Si me sale que es solo listeria, solo dejo ampi, pues suspendo banco, cefotaxina. Si me sale que es un germen sensible, nemococo sensible, dejo solamente con cefotaxina, suspendo ampi y banco. Esto es empírico, esto es, si es que en el gran no me sale nada. Ahora, ¿para qué dejo los corticoides? Dejo para evitar la vasculitis cerebral, la secuela que les mencioné. Los corticoides sirven, sí. ¿Y en quiénes se ha visto que tienen más beneficio? Niños con meningitis por hemófilos influenza y adultos con meningitis por neumococo. Niños con meningitis por hemófilos y adultos con meningitis por neumococo son los que más se benefician. Los que más se benefician. Si en el gran me sale que es uno de esos gérmenes en esos grupos, le agrego corticoides de todas maneras, en el gran inicial. Pero si en el gran no me dice nada, igual inicio, igual inicio y lo suspenderé o no, si no me salga ese cultivo. Por cuatro días yo lo dejo, recuerden que el cultivo me puede llegar en tres días, dos días a veces. Si me sale uno de esos gérmenes en ese grupo de pacientes, lo mantengo. Si no, puedo suspenderlo. La idea del corticoide es evitar sobre todo las secuelas de la meningitis. La sordera, por ejemplo, una hemiplegía que puede hacer por vasculitis cerebral que hacen los pacientes. Esto es en inmunocompetentes. ¿Cómo es en inmunosuprimidos? Inmunosuprimidos no solo me refiero a pacientes con VIH. También están acá quienes, corticotereba prolongada, post-transplantados, neutropénicos, cáncer, linfoma. ¿Qué tengo que pensar en estos pacientes? Tengo que pensar fuertemente listeria, pseudomona, neumococo resistente. Yo pienso mal, no solamente es neumococo sensible, debe ser el resistente pues. Entonces, ¿qué le dejo empíricamente? Repito, estos manejos son empíricos, son porque en el gran no me salió nada. O sea, banco, ampi, cefepime, homero, pensando en ceudomona. Y dexametasona. Ya sabes que los que más se benefician son niños con hemófilos, adultos con neumococo. Si el cultivo me sale antes de cuatro días y me dice que no son ninguno de esos gérmenes, suspendo la dexa. Esto es empírico. Empírico significa no sé qué gérmen es. Manejo lo más frecuente, contra todo. O sea, entonces, según cultivo ya se va a modificar. Acuérdense de que los linfomas, se refiere que la meningitis más frecuente es por listeria, sobre todo. Listeria es rarísimo, rarísimo. Pero se presenta en algunos pacientes. Ahora, les mencioné que esta listeria monocitógena me daba cuadros atípicos de meningitis. Atípicos. ¿A qué le llamo un cuadro atípico? Acuérdate que una meningitis por un germen común y corriente es un cuadro agudo, ¿no? Menos de una semana de evolución. El LCR, aumento de polimorfos, proteínas y consumo de glucosa, hipoglucorraquia. Listeria monocitógena me puede dar cuadros supagudos acrónicos. Me puede dar aumento de mononucleares, de proteínas. Y no consume la glucosa en más de 60% de pacientes. Entonces, la meningitis bacteriana, en meningitis bacteriana, perdón, el germen que no consume glucosa, a veces es listeria. Puede que no consuma la glucosa. Pero listeria, recuerda, no afecta a cualquier paciente, afecta extremos de la vida. O sea, para que te pregunten listeria, te van a poner extremos de la vida, ponte un adulto mayor con un cuadro supagudo de meningitis más de una semana, con aumento de polimorfos y sin consumo de glucosa. Los cuadros de meningitis polisteria se pueden parecer incluso a una meningitis tuberculosa, en algunos casos. Pero te tienen que poner un paciente que esté en ese riesgo. Extremos de la herida o linfomas. Profilares antibióticos podrían preguntar, ¿no? Para contactos. Hemófilus, meningococo. Meningogoco. ¿Con qué es lo que se deja? Acuérdense que más frecuente que la meningitis bacteriana es más frecuente la meningitis viral. La viral es más frecuente que la bacteriana. ¿Cuáles son los virus causantes de meningitis viral? Los enterovirus. El ecovirus y el coxacivirus. Enterovirus. Son virus que se tramiten por vía oral. No quizás los enterovirus. Virus de la polio, que antiguamente era el más frecuente. Entero, ecocostal. ¿De qué forma podríamos diferenciar un cuadro de meningitis viral de bacteriana? Ambos son agudos, acuérdense. Pero una característica que mencionan es que los cuadros virales me dan más cefalea. Más cefalea y no me dan mucho trastorno de conciencia. La bacteriana me da más trastorno de conciencia. El viral es más cefalea, sin mucho trastorno de conciencia, pero cefalea. Y los cuadros virales suelen ir precedidos de cuadros pseudogripales, como una gripe, semialgias, artralgias, dolor faríngeo quizás. Los cuadros virales también, ¿qué me dan? Artralgias. Los virus me dan artralgias. Rush. Rush también. Previo. Si ustedes revisan en infectología, casi todos los virus, todos los virus casi, mira, todos menciono, ¿verdad? Enterovirus, herpes, den, el mismo VIH. Dentro de su cuadro, ¿qué tienen? Fiebre, artralgias, rash. Dentro de su cuadro. Igual, este virus igualito. Fiebre, artralgias, rash. Obviamente, meningitis. Algunos virus de estos me pueden producir, por ejemplo, el panjina, imano, pie, boca. ¿Cuál virus me produce eso? El Coxsacki A. Coxsacki A me produce el panjina. Lesiones aftosas en la cavidad toral, en el nivel de las vencidas. Imano, pie, boca. Lesiones ampollares en zonas acrales, en la cavidad toral. Y el Coxsacki B, Coxsacki B me da miopericarditis y también compromiso de la pleura pleurodina. Enterovirus. De esa manera pueden diferenciar. Dice que las meningitis virales son la causa más común de meningitis aséptica. Esa meningitis aséptica es un grupo de enfermedades. ¿Cuál es la característica de la meningitis aséptica? El aumento de mononucleares, el cultivo negativo y sin consumo de glucosa, ¿no es cierto? No hay, digamos, hipoglucorraquia. Hay aumento de mononucleares. Esa es la característica. Y no solamente la producen los virus. ¿Qué otras causas conocen de meningitis aséptica? Inflamación de las meninges, de causa no bacteriana, con aumento de mononucleares y cultivo negativo. Sin consumo de la glucosa. Aparte de virus, fármacos, por ejemplo. En pacientes lúpicos, se dice con algunos aines. Ibuprofeno en lúpicos me puede producir meningitis aséptica. ¿Qué otro agente conocen que me produce meningitis aséptica? Autoinmunes mismas también me la pueden producir. Entonces, la causa más común en meningitis aséptica van a ser los virus. ¿Ya? Cultivo negativo y sin consumo de glucosa. Ahí está Kousaki A, ¿no? Mano, pie, boca. Lesiones ampollares sacrales. Manos y pies sin cardíaco oral y sin esa cosa. Cuadro autolimitado. Con paracetamorce de una semana en cuadro. Esto puede ir acompañado de una meningitis viral. Encefalitis por él. Este es un problema, ¿no? Las, no me olvidaba, ¿cómo se manejan las meningitis virales? Las meningitis virales son autolimitadas. No se manejan, se observan simplemente. ¿Cómo hago el diagnóstico de una meningitis viral? Tu paciente viene por la clínica, viene por fiebre, cefalea, cefalea intensa, signos meningitos. ¿Qué es lo que hago? Punción lumbar. Porque el diferencial está con la bacteriana. Si es viral, ¿qué encontraré? Aumento de monos nucleares, aumento de proteínas y sin consumo de glucosa. O pues sin cualitados de glucosa. Conclusión viral. ¿Qué hago con el paciente? Observación. No hago nada. Observación y una semana hace. ¿Cuál es el problema? El problema es la encefalitis viral. El virus más descrito de encefalitis viral es el herpes tipo 1. Herpes tipo 1. ¿Cómo va el cuadro de encefalitis viral? Fiebre, cefalea, alteración en la conducta del paciente, conducta extraña en el paciente. Conducta extraña, trastorno de conciencia, convulsiones, coma, muerte. Fiebre, cefalea, cambios en la conducta. En el paciente se torna agresivo quizás. Habla incoherencias. No suelen haber signos meningios porque es encefalitis, no es meningitis. No hay signos meningios. Igual los cuadros en encefalitis por herpes suelen ir precedidos en cuadros pseudogripales, como una gripepea porque es viral. Entonces, cambios en la conducta, convulsiones pueden haber sin signos meningios. Coma, muerte. La evolución es tórpida. En menos de una semana ocurre todo eso. La mayoría ocurre por herpes tipo 1. Herpes tipo 1. Ahora, los virus encefálicos, un virus que me da encefalitis, se van siempre a ciertas zonas del cerebro. Varicela zoster, por ejemplo, se va a los ganglios basales. Le encanta, hay desayas rabias, ganglios basales también. Y herpes a dónde se va, sobre todo. En los lóbulos postemporales, sobre todo. Las lesiones van a ser ahí. Por eso es importante el estudio con imágenes. Es una resonancia, es importante para ver que hayan ahí lesiones tipo edema cerebral, tipo isquemia, tipo infarto, tipo sangrado a nivel de esos lóbulos temporales. Como pueden ver acá. Entonces, tienen un paciente así, con un cuadro pseudogripar previo, fiebre, cefalea, cambios en el comportamiento. ¿Qué es lo que le hacen al paciente? Recuerda que casi no vienen con sinus meningios, porque hay encefalitis. Curseo lumbar. En la PL van a encontrar lo que solemos encontrar en un virus. O sea, mononucleares, proteínas, glucosa normal. Pero, ¿qué es lo que van a encontrar hasta en 20% de pacientes? Hematíes. Gran cantidad de hematíes en el LCA. Y esto, si no estás atento, te puede hacer confundir con una hemorragia suparacanoidea. Ahora, ¿por qué tiene hematíes en gran cantidad en el LCA? Porque el cuadro que me produce es una encefalitis necrohemorrágica, necrosante hemorrágica. Es el cuadro de la encefalitis por herpes, de lóbulos, de los temporales, necrohemorrágica. Por eso que en el LCR va a haber hematíes en gran número. Así hacemos la sospecha. Fiebre, cefalea, cambios en la conducta. Conducta, un análisis del LCR que me parece viral, pero con hematíes en gran número. Si tengo eso, empíricamente que tengo que iniciarle a ciclovir. Empíricamente. No espero la confirmación. Porque para identificar el virus, ¿cómo sería? Corrección en cadena de la polimerasa para herpes en el LCR. Que ese examen no sale rápido. Entonces, empíricamente, yo le inicio a ciclovir por 21 días. Es lo que tengo que dejarle, porque no vemos. Recuerden las lesiones en donde se localiza, en los temporales. Recuerden que los virus encefálicos tienen preglesión por ciertas zonas. No afectan a todo el encefalo.